hola qué tal bienvenidos a víctores disletas mi nombre es trinidad y en esta ocasión vamos a dejar de un lado un poco el illustrator y nos vamos a ir un poco más a corel drown porque la gente me preguntó cómo hacer la impresión para sublimación desde corel drown y que le salgan bien los colores ok tomen en cuenta que ya mostré cómo configurar la impresora para trabajar con tinta color make así que no vamos a tocar esa área de la impresora sólo vamos a tocar el área de lo que es el software del corel drown lo primero que vamos a hacer es ir archivo e impresión o pueden en su teclado primero las teclas control p para desplegar el menú de impresión entonces aquí vamos a tener muchísimas opciones incluso tenemos más opciones que en lo que es ilustrador porque por aquí nos maneja compuestos diseños pre impresión y problemas que es esta pestaña de problemas porque mucha gente que se va a dar de golpes con ella es cuando se está diciendo que él pues cuáles son los detalles que tiene tu archivo aquí puede ser que la imagen sea de baja resolución en este caso no está mal te cagando esto dice el propósito por cierto la salida no cabe en el medio que quiere decir esto que el archivo que estamos manejando o mejor dicho el diseño que estamos haciendo está muy grande para el medio que vamos a imprimir esto pasa por dos razones en específico en este problema si se dan cuenta el diseño lo saqué un poquito del borde de la hoja que me marca corel drown y 2 tengo seleccionada la impresora que es de a4 una impresora que es tamaño tabloide primero vamos a corregir el tamaño del diseño lo vamos a meter en la hoja si mandamos a imprimir de nuevo y ahora seleccionamos ver si se dan cuenta nos sigue marcando el mismo problema pero ahora seleccionamos la impresora hulk que es mi l 1300 de la marca epson que es tamaño tabloide y como verán aquí desaparece ese problema esto es muy importante porque a veces no nos damos cuenta y hacemos el archivo un poquito más grande de lo que cabe la impresión o a veces se va un poquito más de lado o cualquier cosa puede pasar por eso es importante que esta pestaña le presten mucha atención cuando están usando el corel drown este error de se activó la corrección de color para impresión de no post script lo pueden dejar al menos a mí no me ha dado ningún problema son detallitos ahí que tiene el software pero a mí ha ayudado a generar mejores impresiones y ahora las pestañas por ejemplo compuestas pues esto es más que nada sobre impresiones frecuencias de barril y cosas que tienen que ver con los colores ni le muevan si déjenlos tal cual están y el diseño es más que nada dónde vas a meter lo que estás lo que tienes en diseño o en tu documento aquí tienen que tener mucho cuidado mucha gente lo dije le da la opción de encajar en página eso te va a cambiar las medidas de tu archivo de mejor perdón de tu diseño entonces tú tienes un diseño que existe en un tamaño específico y le hace encajar a página puede ser que te lo haga más grande o puede ser que te lo haga más chico dependiendo la situación del tipo de página que tengas por eso deben de estar tal cual como en el documento como tú lo diseñaste es como se debe de manera imprimir la pre impresión pues más que nada esto no lo usamos tanto en sublimación pero por ejemplo marcas de registro si lo usaríamos estuviéramos manejando para hacer positivos de serigrafia por el momento esto lo dejamos al menos en sublimación sin mover dejarlo por ahí sin tocar nada nos vamos a la pestaña de color que es así es una pestaña muy importante que es donde vamos a ver los colores o las opciones de colores que tenemos para hacer la impresión en color vamos a dejar el color compuesto en configuración color del documento con versiones de colores aquí lo dejo yo como corel draw otra opción es que lo maneje en la impresora pero como ya les he dicho en varias ocasiones no dejen que la impresora maneje los colores mejor que los maneje el software salida de colores aquí muchos se van a confundir porque no aparece se medica déjenlo en rgb porque pues obviamente no nos sirve en escala de grises el perfil de color es muy importante de nuevo tenemos muchísimos perfiles de color sobre todo que yo tengo configurado impresoras el 1800 me dan muchos muchos perfiles de color pero como yo tengo tinta color me voy a manejar siempre mi perfil de tinta color me si tienen otro tinta pues ahí sabrán que perfil manejarán dependiendo lo que te diga el proveedor de tu tinta conservar números en rgb eso quítenlo pero conservar el negro puro si dénganlo palomeado para que funcione mejor los colores oscuros cuando estén imprimiendo y en efecto representación como a ilustrador déjenle el colorímetro relativo al menos para mí de nuevo es la mejor opción que vas a encontrar para imprimir en sublimación yo sé que algunas personas han tenido mejores resultados eligiendo otro tipo de representación pero también aquí te recomiendo que tú hagas tus propias pruebas para saber si te funciona este u otra opción ya una vez que está configurado todo eso ya puedes mandar imprimir sin tanto problema pues aquí lo vamos a mandar primero en ese momento no porque no necesito imprimir este archivo más que nada era para mostrárselo si en el rango de impresión aquí tomen en cuenta algo porque con el dragón luego este para los que nos para bueno para los documentos que tú no haces si te lo manda un cliente tienes que checar qué páginas vas a imprimir porque a veces me ha pasado a mí que los clientes me mandan los diseños y en páginas dos o tres o cuatro meten diseños que no se van a imprimir que son piezas de lo que estaban armando y no se van a imprimir y se doy documento en rango de impresión documento actual va a imprimir todo lo que hay en el documento por eso siempre tenga mucho cuidado yo lo que recomiendo es que manejen como página actual o un documento que sólo tenga una hoja se dan cuenta aquí con el drone nos maneja diferentes hojas pero no las vemos en pantallas todas al mismo tiempo a diferencia de illustrator que si nos maneja este todas las áreas de trabajo sí entonces solamente tengan mucho cuidado con este documento actual y pues seleccionen su impresora de sublimación para evitarse problemas ahora si tienen algunos problemas como configurar la impresora ya recuerden que tenemos vídeos desde el canal para que los chequen y sobre todo cualquier otra duda nos pueden comentar y con mucho le vamos a contestar mi nombre sería que tenga buenos días buenas noches dependiendo de 50 y que ahora sean sigan practicando sus estampados en este caso también sigan practicando sus impresiones en sublimación recuerden que estamos en tick tock estamos en instagram estamos en facebook y tenemos el grupo de whatsapp para cualquier apoyo que necesiten ahí lo estaremos apoyando por esos medio bueno por facebook no por facebook nada más cotizamos